Y atención, hace pocos minutos fueron encontradas 18 de las 20 personas que habían sido secuestradas en cercanías a Tumaco, en Nariño. Según las autoridades, aún quedan dos personas secuestradas que serían políticos de la región, candidatos a las próximas elecciones. Según testigos, el plagio fue hecho por nueve hombres encapuchados fuertemente armados que pertenecerían a las FARC. Ellos interceptaron dos embarcaciones que se desplazaban desde Tumaco hacia el municipio de Francisco Pizarro y se llevaron a los ocupantes. Y a las seis treinta y dos minutos de la mañana tenemos vía telefónica. En este momento el gobernador encargado, Fabio Trujillo, para confirmar esta información y preguntarle en qué estado se encontraron estas 18 personas. Gobernador, buenos días. Muy buenos días. Y por fortuna, como usted lo ha dicho, 18 de las 20 personas secuestradas fueron encontradas ayer por la Infantería Marina. La Infantería Marina, desde el momento en que se produjo el secuestro, realizó operativos por aire y por mar y por río. Y a la una y media de la mañana logró encontrar a las 18 personas, 12 adultos y 6 niños. Señor gobernador, ¿y qué se sabe de las dos personas que siguen secuestradas, de los dos políticos? Bueno, de las personas liberadas lo que reportaron es que habrá una exigencia económica por los dos hombres que mantienen secuestrados. Se ha hablado que es un secuestro político o económico. Recordemos que estamos a puertas de las elecciones ya de octubre. ¿Tiene alguna información sobre eso, gobernador? Sí, lo que hay es lo siguiente. Hay un precandidato a la alcaldía, el señor Fernández Atizábal, y un concejal activo del municipio, Dagoberto Ojeda. Pero lo que se sabe es que los captores enviaron el mensaje de que será un secuestro extorsivo y que harán una exigencia económica por la liberación de estas dos personas. Muy bien, es el gobernador encargado de Nariño, Fabio Trujillo, quien entrega entonces el parte de la liberación de 18 de los 20 secuestrados en una embarcación en la bahía de Tumaco. Muy bien, vamos a estar pendientes de esta información y la ampliaremos más adelante. Entre tanto, las FARC volvieron a atacar Toribío en el Cauca. Desde las montañas lanzaron artefactos explosivos contra la estación de policía y contra la población. El fin de semana activaron una chiva bomba que dejó más de 103 heridos y daños en más de 460 casas. Estas son las imágenes precisamente a esta hora de esta población. Eduardo Manzano, ¿qué pasó en esta nueva incursión terrorista? Juan Diego, pues lo que pasó en esta nueva incursión que se presentó anoche, hacia las ocho y media de la noche, es que los guerrilleros lanzaron tatucos, como se le llama a los explosivos artesanales que ellos utilizan, desde la montaña que está aquí frente a la estación, detrás de la estación de policía. Esta es la estación de policía que fue blanco del ataque en las últimas horas y los tatucos fueron lanzados desde esa montaña precisamente a los agentes de policía que se encontraban dentro de ella. Las explosiones se sintieron en las casas que están ubicadas en la parte de atrás. Lo que nos dicen algunos pobladores es que tuvieron que evacuar esas viviendas, tuvieron que salir corriendo de sus casas debido a las fuertes explosiones. Ellos aseguran que fueron más de siete, se habla de entre cinco y siete entre las autoridades. No se sabe de daños todavía, pues están en este momento preparando una salida hacia ese sitio para poder confirmar cuáles son los daños que causaron. No se reportan en este momento personas heridas, pero la situación es delicada porque la gente no se repone todavía de lo que ocurrió el fin de semana aquí en el municipio de Toribío, donde fue activada la chiva cargada con explosivos y ya se presenta una nueva incursión de los guerrilleros en este sector y que ha causado todavía más zozobra de la que ya se había presentado con el atentado terrorista. Las autoridades continúan hoy con el balance de las casas, la visita a las casas, porque seguramente va a aumentar, dice el alcalde del municipio, Carlos Alberto Vanguero, porque no se han podido revisar todas. Es todo por el momento en el norte del Cauca. Eduardo Manzano, Noticias Caracol. Seguimos acompañando a la gente en el departamento del Cauca. Gracias, Eduardo. 6.35 de la mañana, el Ojo de la Noche nos trajo buenas y malas noticias. Empezamos con las buenas. Así es. Antes de la medianoche llegó al aeropuerto El Dorado de Bogotá, un colombiano que hizo historia en el deporte mundial. Un policía retirado ganó medallas de plata y de bronce en el Mundial de Ciclismo que se realizó en Canadá. Soldados lo recibieron como un héroe. De Canadá llegó un santandereano de 33 años, bañado en la gloria que solo alcanzan los mejores. ¡Que viva el ejército! ¡Que viva el ejército! Por una penosa enfermedad tuvieron que amputarle su pierna izquierda, pero el valor que aprendió defendiendo la soberanía de Colombia como uniformado, le alcanzó para volver a subirse a la bicicleta y salir como todo un campeón. Yo era ciclista convencional, por causa de la vía perdí la pierna izquierda y retorno después de 16 años nuevamente a las bielas. Sus compañeros celebraron como propio este triunfo que los llena de aliento para continuar. Felicitarlo por ese gran triunfo que tuvo en ese país de Canadá y así también motivar a todos los discapacitados que estaban de las fuerzas armadas. El deportista se prepara ahora para competir en los Juegos Nacionales y con la esperanza de lograr un cupo para los Juegos Paralímpicos. Viendo a los rivales nos dimos cuenta que somos capaces de hacer cosas como estas y vendrán cosas mejores para el ciclismo paralímpico colombiano. Así regresó este héroe silencioso pero veloz, quien con cada paso demuestra la verdadera fuerza del corazón. Y nuestro Ojo de la Noche captó esta otra buena noticia. Cerca de la medianoche llegaron unas jovencitas, se las vamos a mostrar. Estas quisieron brillar el nombre de nuestro país en Estados Unidos donde quedaron subcampeonas mundiales de hockey en línea. Un deporte que cada día gana más seguidores. Llegaron de Houston a Estados Unidos y pues se enfrentaron a los mejores equipos de esta modalidad deportiva en los Estados Unidos. Y salieron hace 10 días, llegaron anoche y llegaron por supuesto con el título de subcampeonas mundiales de hockey en línea. El recibimiento de sus familias, de sus amigos. Un triunfo silencioso que hoy resaltamos en Noticias Caracol para estas subcampeonas. Que nos traen buenos datos comenzando la mañana de este miércoles. Y las malas noticias, un nuevo caso de fleteo ocurrió anoche en el norte de Bogotá. Una joven que había acabado de retirar 7 millones de pesos de una sucursal bancaria fue asaltada por un hombre en moto. Según su propio testimonio, la víctima retiró el dinero de un banco en el centro comercial Unicentro del norte de la ciudad. Luego tomó un taxi y cuando llegó a su casa, desconocidos en moto, la robaron. Me vengo a la casa bajándome del taxi, me cogen con un revólver, me dan en la cabeza y me quitaron el bolso. El retiro fue hecho hacia las 7 de la noche y el atraco ocurrió a las 8 y media. Es decir, que los delincuentes la siguieron durante una hora y media antes de asestar el golpe. Como al no poderme arrebatar el bolso, me pegaban con el arma en la cabeza. Los delincuentes en moto persiguieron a su víctima hasta aquí, el lugar donde el taxi la dejó, justo en frente del edificio donde vive. A mí me sacan, me estrujan, me tiran a la calle, me arrebatan el bolso, salen, se montan en la moto y arrancaron. La asaltada denunció que ni siquiera la vigilancia privada de su propio edificio hizo algo para auxiliarla. No hicieron absolutamente nada, no se pararon del escritorio hasta que yo llegué a la puerta del edificio. Me abrieron como si hubiera llegado normal. ¿Ustedes gritaban desde acá pidiendo que... Sí, mi hermana gritó todo el tiempo. Las autoridades ya tienen información sobre una moto de alto cilindraje de color azul y amarillo que los delincuentes usaron para cometer el hurto. 40 pasajeros de un bus intermunicipal estuvieron en riesgo cuando el vehículo en el que viajaban se incendió en plena carretera hacia Bogotá. Uno de los ocupantes captó con su cámara de video el momento que vivieron los pasajeros cuando el automotor se prendió en llamas. El bus 192 de flota La Magdalena Galicia se incendió en plena carretera entre Ibagué y Girardot con 40 pasajeros a bordo quienes afortunadamente evacuaron a tiempo el automotor y lograron salvarse. Las imágenes del incendio fueron captadas por uno de los pasajeros del automotor que venía despierto y que se dio cuenta que el vehículo se prendió en llamas. Afortunadamente el no haberme quedado dormido fue lo que favoreció que yo pudiera avisarle a la otra gente. Una hora después los bomberos controlaron las llamas mientras que los pasajeros fueron enviados a Bogotá en otros buses. Y pues en este momento gracias a Dios no hay víctimas, lamentar, ese es el estado en que quedó el vehículo. El pasajero logró avisar a los demás ocupantes para que evacuaran rápidamente el bus y aseguraran sus vías y sus pertenencias sobre la vía. La situación un poco peligrosa, si pudieron haber perdido vías yo creo que sí, vamos a tomar las acciones legales del caso. Noticias Caracol no pudo obtener respuesta por parte de la gerencia de la empresa pero una de sus voceras dijo que al parecer se trató de un cortocircuito. Bueno, pues en la terminal de transportes de Bogotá, buscando respuestas frente a este insólito hecho que puso en riesgo la vida de 40 personas, está en directo Julián Ríos. ¿Ya hay alguna respuesta frente a este tema, Julián? Está por parte de la flota La Magdalena, a pesar de que hemos insistido continuamente desde anoche y en las primeras horas del día, sin embargo nos encontramos aquí con las autoridades de la terminal de transportes de Bogotá John Jairo Pino. John Jairo Pino, muy buenos días. ¿Este tipo de buses intermunicipales tienen que pasar por una revisión especial antes de que salgan de las terminales de transporte para evitar, digamos, este tipo de hechos? Sí, buenos días. Desde la terminal de Bogotá, la Dirección de Tránsito y Transporte realiza una revisión técnico-mecánica básica a todos los vehículos que se hacen desde aquí garantizando así el estado de llantas, frenos y luces antes de iniciar los recorridos hacia los diferentes corredores viales. De la misma manera, a los conductores se les practica una prueba de alcoholimetría para garantizar su estado antes de iniciar recorrido hacia los diferentes corredores viales. ¿Ustedes tienen algún reporte de flota La Magdalena sobre este incidente? Porque tenemos entendido que los pasajeros dicen que no reportaron esto, incluso no se conoció ayer durante todo el día este hecho que un ciudadano muy amablemente grabó y reportó y denunció ante los medios de comunicación. Sí, no, no. Efectivamente, oficialmente no conocemos ninguna situación con este vehículo que usted acaba de mencionar, entonces no tenemos información respecto a eso. ¿Hoy ustedes le van a pedir un reporte a flota La Magdalena? Porque los pasajeros están diciendo que no han tenido respuesta. Hay unos pasajeros que resultaron lesionados y fueron a unos centros clínicos pues aquí ya en Bogotá que los atendieron. ¿Les van a pedir ustedes un reporte a la flota? Nosotros directamente no, las autoridades competentes en su momento lo harán. Lo que nosotros recepcionamos son quejas por parte de los ciudadanos, teniendo en cuenta que el vehículo no salió desde la terminal Bogotá sino de Cali, es la información que tenemos, recepcionaremos las quejas que tengan los usuarios con este servicio. John Jairo, muchas gracias. Sin embargo, información para todos los usuarios de la terminal de transportes, cuando ustedes vayan en un bus intermunicipal por carretera y noten pues alguna falla mecánica o noten alguna irregularidad durante el trayecto, pueden llamar al numeral 767 y denunciar para que las autoridades intervengan, aborden el vehículo y lo ordenen pues una revisión. Es la información que se presenta desde la terminal de transportes, Julián Ríos, Noticias Caracol. Numeral 767, gracias Julián, buen comienzo de miércoles. Dos personas murieron en un accidente aéreo registrado en Flandes, Tolima, cuando el helicóptero en el que viajaban se precipitó a tierra. Al parecer una falla mecánica ocasionó el siniestro. Así, totalmente incinerado y destruido quedó el helicóptero tipo Robinson de matrícula particular N81006 que se precipitó a tierra en la vereda Parador 1 del municipio tolimense de Flandes. Fuentes de la aeronáutica civil indicaron a Noticias Caracol que el aparato había salido del aeropuerto de Guaymaral rumbo a Flandes, donde dejó dos pasajeros. Minutos después de decolar el aparato se desplomó, al parecer por una falla mecánica. El concejal Fidel Hernández escuchó el estruendo. Aproximadamente a las 3.10 de la tarde se escuchó un ruido raro en el helicóptero, inmediatamente el helicóptero se precipitó a tierra. Esa fue la versión que se escuchó aquí en la vereda. En el siniestro murió el piloto Ricardo Cabrera y el copiloto Juan Pablo Gaviria. La Fuerza Aérea Colombiana desplazó desde la base militar de Melgar una comisión investigadora para comenzar la recolección de evidencia que permita esclarecer las causas del accidente del aparato que había sido contratado para un vuelo privado. Los cuerpos de la tripulación serán trasladados en las próximas horas a Bogotá y Cajicaco, Nenamarca. Una balacera dejó un muerto y tres heridos en el noroccidente de Medellín cuando los ocupantes de un taxi que se disponían a comprar licor en un establecimiento público fueron abordados por desconocidos. Así quedó el taxi que ocupaban cuatro hombres después que desconocidos les dispararan en repetidas ocasiones. Según testigos, hasta este establecimiento público llegaron unos hombres en un carro particular y les propinaron varios disparos a los ocupantes del taxi. Una balacera muy tenaz, digamos unos 10, 10, 12 tiros más o menos. La policía eso sí llegó inmediatamente. Los cuatro heridos fueron llevados por la policía a este centro asistencial. Uno de ellos murió cuando llegó al hospital. Cuando yo salí, un muchacho venía de para acá, ya al lado contrario, sangrando. Al momentico llegó la policía y se lo llevaron. Noticias Caracol buscó a la policía metropolitana, pero no hubo respuesta. Las autoridades aún buscan las pistas de los móviles del asesinato. Un video grabado por los habitantes de un barrio de Manizales fue la pista utilizada por la policía para desarticular una banda de atracadores que se drogaban para atracar a sus víctimas. Los cabecillas de la banda tienen antecedentes penales. Un video entregado por la comunidad a las autoridades permitió el desmantelamiento de una banda de atracadores en Manizales. Las imágenes muestran a tres jóvenes, quienes presuntamente consumen drogas en la zona verde de un parque minutos antes de atacar a una de sus víctimas, a quien agreden con armas blancas y la despojan de sus pertenencias. Así lo confirmó el comandante de la policía en Caldas, Coronel Herman Bustamante. Tienen antecedentes penales y adicional a eso, ustedes como pueden ver, se drogan antes para cometer estas actividades delincuenciales. El operativo de captura se logró horas después de conocer el video, tras allanamiento a las viviendas de los presuntos delincuentes. Logramos judicializar a estos dos jóvenes que fueron capturados precisamente en flagrancia por el tema del hurto, unos atracos que vinieron cometiendo en el barrio El Bosque y lo mío fue aprendido un infante en esta modalidad de este hurto de atraco callejero. Los capturados tienen antecedentes judiciales por hurto calificado y porte de estupefacientes y quedaron a órdenes de la autoridad competente. Durante el año 2011, las autoridades de policía han reportado la captura de 725 personas por el caso de hurto calificado. Desde la capital de Caldas, José Fernando Berrío, Noticias Caracol. Casi dos meses después de que una banda de asaltantes asesinara a una persona que se encontraba en un supermercado de Bogotá, la policía logró capturar a tres de los presuntos delincuentes. Este es William Antonio Mora, bustos de 19 años de edad, quien reconoció ante las autoridades que disparó contra un proveedor de alimentos de un supermercado en el sector de Suba, en Bogotá, el pasado 19 de mayo. El asalto fue grabado por cámaras de seguridad del establecimiento comercial y según la policía se observa al joven quien junto con otros dos presuntos delincuentes ingresan a un supermercado para robar 500 mil pesos y luego asesinar a una persona que se encontraba en el local. Ya los tenemos individualizados e identificados, ya fueron puestos a disposición de la autoridad competente por este hurto y además homicidio en este sector. El video revelado por Noticias Caracol fue pieza clave en la investigación para dar con el paradero de los asaltantes, entre ellos dos menores de edad, según la policía. Sí, las cámaras, definitivamente eso es un recurso importante cuando estamos haciendo estas investigaciones, no solo en homicidios, sino en hurto a residencias, en hurto a personas. William Antonio Mora Bustos aceptó los delitos de homicidio agravado y porte de armas a cambio de que la justicia le otorgue una rebaja en la pena, que podría ser de 20 años. Los otros dos menores de edad se encuentran a disposición de las autoridades competentes. Una grave denuncia hizo el actual comandante de la 6ta Brigada del Ejército, Coronel Julio César Prieto, contra el excongresista de Santander, Oscar Reyes. El oficial dijo que Reyes, entonces secretario de la Gobernación de Santander, formaba parte de un gobierno que les pagaba favores a las autodefensas. Según el coronel Julio César Prieto, las advertencias que le hiciera el entonces secretario de Gobierno de Santander, Oscar Reyes, de que se quedara quieto y no se metiera, hoy para el oficial tienen este significado. Hoy en día lo interpreto claramente, como que me estaba diciendo no se meta con la autodefensa, no joda más. En su testimonio en el juicio en contra del excongresista conservador de Santander, el coronel Julio César Prieto señaló además. Hoy pienso que hacía parte de un gobierno que le debía mucho a las autodefensas ilegales. Y que en ese momento sí, ahora lo pienso así. Sin embargo, ante el juicio en su contra ante los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Oscar Reyes, acusado de presuntos vínculos con paramilitares del Bloque Central Bolívar, juró. Por Dios y mis hijos, que jamás me he reunido ni he conocido personalmente a los he conocido por la prensa. El mío es un proceso que ya fue a la Procuraduría General de la Nación. Y el señor Procurador General de la Nación me absolvió. Pero desde Estados Unidos, el ex paramilitario y testigo protegido de la DEA, David Hernández, acusó a Oscar Reyes de haberse concertado contra la Corte Suprema de Justicia y de intentar comprarlo para que cambiara su testimonio. Completamente seguro que Oscar Reyes hizo parte de ese complot contra la Corte Suprema de Justicia. Oscar Reyes fue una de las personas que aportó con anterioridad a los 20 mil dólares. Hoy rendirá testimonio en el juicio contra Oscar Reyes, el abogado Ramón Ballesteros, condenado por intentar sobornar a uno de los principales testigos de la parapolítica, el ex paramilitar David Hernández, alias Diego Rivera. Juan Felipe Sierra, señalado de tener nexos con el condenado exjefe de Fiscalía, Guillermo Valencia Cosio, aceptó ante un juez de Medellín los cargos de concierto para delinquir con fines de narcotráfico. La Fiscalía acusa a Sierra de ser el enlace entre Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, y altos funcionarios de la Policía y la Fiscalía en Antioquia y Córdoba. Sierra, prófugo de la justicia envió una carta al juzgado primero de Medellín, en la que reconoce los cargos y asegura que está dispuesto a entregarse a las autoridades. 6.50 minutos de la mañana, un nuevo escándalo de corrupción fue descubierto por el gobierno y será revelado en los próximos días. Así lo advirtió el presidente Santos, quien afirmó que rodarán muchas cabezas. Al sancionar la ley anticorrupción, el presidente Juan Manuel Santos anunció otro golpe de su gobierno contra los que roban al Estado. En menos de una semana vamos a presentar, así como lo hicimos con la salud, otro gran resultado en la lucha contra la corrupción. Y ahí va a caer mucha gente y el país se va a estremecer. Y a los contratistas les hizo varias advertencias. Habrá castigos de inhabilidad y multas cuantiosas para quienes reiteradamente le incumplan al Estado. Pero además dejó claro que se acabaron los privilegios para los corruptos. Se acabaron las gabelas para los procesados por corrupción. No habrá para ellos mecanismos alternativos de la pena privativa de la libertad. No habrá suspensión condicional de la misma ni tampoco libertad condicional. Dijo el presidente que la feria de los corruptos llegó a su fin. 17 peligrosos presos que estaban en la cárcel de Itagüí fueron trasladados a pabellones de alta seguridad de cuatro cárceles del país. La lista está encabezada por Alirio de Jesús Rendón alias El Cebollero y José Leonardo Muñoz alias Douglas. También fueron trasladados Hernán Darío Giraldo alias Cesarín, Daniel Alejandro Serna alias Kenner y Fabio Edison Gómez alias Riñón, a quien se les señala de 120 homicidios en el Valle de Aburrón. El INPEC explicó que los traslados obedecen, entre otras cosas, al hallazgo de celulares en la cárcel de Itagüí. Más de mil millones de pesos de indemnización recibiría el exgobernador del Meta, Alan Jara, quien estuvo secuestrado durante más de siete años por la guerrilla. Jara sería el primer beneficiario de una nueva ley que reconoce el sueldo a víctimas que ejercieran cargos públicos o estuvieran inhabilitados en el momento del secuestro. El exgobernador había expresado que si se confirmaba el pago, el dinero sería parte del patrimonio familiar, pero ahora se rumora que sería invertida en su campaña política. La Nación fue condenada a indemnizar a la familia del Intendente Carlos Alberto Sendales, quien murió por miembros de las FARC en el momento del secuestro de los 11 diputados del Valle del Cauca. Después de nueve años, el Tribunal Contencioso Administrativo falló a favor de la familia del uniformado. Después de nueve años del secuestro a los diputados del Valle del Cauca, el Tribunal Contencioso Administrativo confirmó en segunda instancia a la Nación a pagar una millonaria suma de dinero a la familia del Intendente de la Policía Carlos Alberto Sendales, asesinado por las FARC en momentos del plagio colectivo. Ya queda debidamente terminado este proceso y ya lo que resta es que la entidad condenada proceda a la cancelación de los perjuicios a que fue condenada en dicha sentencia. La Nación fue condenada a resarcir económica y moralmente a la familia del uniformado. Es una acción que busca siempre indemnizar los perjuicios del orden material y de orden moral que sufre, en este caso, la familia, los causadientes de Carlos Alberto Sendales. Dentro del material probatorio se confirmó que el Intendente Sendales estaba en un estado de indefensión y que hacía más de dos meses, junto a los diputados del Valle, habían solicitado redoblar la seguridad en la Asamblea. Por falta de medidas de seguridad, de estrategias de inteligencia y de implementación de todas aquellas medidas tendientes a garantizar la seguridad del edificio San Luis, sede de la Asamblea Departamental del Valle del Cauca. Para esa época, ello ayudó a causar la muerte a manos de la guerrilla de Carlos Alberto Sendales Única. Sendales fue asesinado con arma blanca cuando se dio cuenta que los miembros de las FARC habían incursionado para llevarse a los diputados en la Asamblea Departamental. Dos guerrilleros fueron abatidos y otros seis resultaron heridos tras intensos combates entre el ejército y las FARC, en límites entre Huila y Tolima. Los heridos fueron asistidos por el equipo médico de las fuerzas militares. Dentro de las operaciones del ejército en límites de Huila y Tolima, en la búsqueda de alias Alfonso Cano, máximo jefe de la FARC, las tropas dieron de baja en las últimas horas a dos presuntos guerrilleros, hirieron a seis y dos fueron capturados, lo anterior en el marco de la operación fuerte. Esos heridos fueron asistidos en el combate por los enfermeros de combate y evacuados por la aviación del ejército del sitio de combate a Neiva. Dentro de la operación, las tropas incautaron abundante material de guerra. En pleno combate, estos bandidos entregaron las armas, levantaron los brazos y sus vidas fueron respetadas por los soldados. El general Alejandro Navas Ramos, comandante del ejército, se refirió a las operaciones contra alias Alfonso Cano en los departamentos de Huila, Cauca y Tolima. Nuestros hombres están tras el rastro de ese bandido y de otros más. Esperamos resultados como estamos esperando en todas las operaciones. Los combates en el área continuarán y se prevé un mayor refuerzo en el curso de las próximas horas. Sin un acuerdo claro, terminaron las reuniones entre el ministro del Interior Germán Vargas Lleras y las altas cortes sobre la reforma a la justicia luego de dos días de deliberaciones. Al término de la reunión, el ministro del Interior Vargas Lleras aseguró que durante las sesiones se encontraron puntos de disenso y consenso con las altas cortes, pero que la última palabra la tendrá el Congreso a partir del próximo 20 de junio. Las reuniones tenían como objetivo decidir una reglamentación sobre la acción de la tutela, el juzgamiento de congresistas ante las cortes, la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura y de la Comisión de Acusaciones de la Cámara, entre otros temas. Y una tensa reunión sostuvo el presidente Juan Manuel Santos con los partidos de la unidad. En el encuentro hubo críticas contra el gobierno por encargar a la Fundación Arcoiris el estudio de los candidatos que tienen líos judiciales. Ayer durante la cumbre del presidente Juan Manuel Santos con los partidos de la unidad nacional hubo rebeldía por el contrato que el gobierno le dio a la Fundación Arcoiris, encargada de elaborar el mapa de riesgo de las elecciones. Según se pudo establecer, los inconformes fueron Juan Lozano del partido de la U y Rafael Pardo del partido liberal, quienes le pidieron al gobierno cancelar el contrato con esa ONG luego de unas críticas que lanzó esa entidad al partido de la U. Contra el partido de la U, muy fuerte, muy fuerte. Me parece que no se puede estigmatizar así a un partido. A raíz del malestar hicieron una solicitud. A través del Ministerio del Interior se establezca una ventanilla única donde lleguen todas las solicitudes de todos los partidos para poder revisar los antecedentes que obran en las distintas entidades frente a los candidatos. En la cumbre quedó claro que los partidos de la unidad no reconocen el trabajo de la fundación. Reiteramos el llamado a la Fiscalía General de la Nación para que nos entreguen esos antecedentes penales de nuestros candidatos. El gobierno dejará en manos de cada partido la decisión de dar o no aval a los candidatos cuestionados. Frente a este tema, el director de la Fundación Arcoíris, León Valencia, defendió la imparcialidad de su fundación contratada por el gobierno para elaborar el mapa de riesgo de las elecciones en el país que fue criticado por los partidos políticos. Yo creo que hay una susceptibilidad a veces de los partidos o de algún partido político, pues me parece que sin mucha razón. Yo tuve más contratos con el gobierno del presidente jurídico que con el actual gobierno.